es realmente no no es humillante en la realidad empezamos con los juegos y estos juegos tienen que ver con sombreros en las cabezas los sombreros entran cómodamente en la mía la cuestión de talla si te pones este no te servirá soy cabezona que hago pues no es ser cabezones es tener demasiado no hay juegos entonces con nuestros amigos estamos listos para que colombia gane y yo también como es el juego súper fácil vamos con un juego algo mundialista listo algo mundialista porque porque vamos a meter gol de cabeza pero el balón no se va a separar de la cabeza listo cuál es la idea súper fácil cada una tiene una serie de pimpones de colores entonces no ese va a ser el balón ese chiquitico tiene un montón de pimpones en una coca que van a hacer nos van a hacer rebotar en el piso y lo van a parar con la cabeza por ejemplo así igual sin romperlos sin romperlos así de fácil un dos y tres listo y ya se va a quedar ahí pegado listo lo que fue con la frente si funciona si funciona la que más pimpones recoja en su sombrero es la ganadora cuando pongamos condiciones porque como yo me conozco rompiendo los que no estaba sacando esto se iba a romper a ya que sacarlo de una vez saquemos uno de ahí eliana gracias y una cosa tiene que ser siempre condición que rebote y que cargando no no puedes hacer eso 321 y y no es 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 trampa no 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 nos traen marcela el tiro y va ganando y alegando no sirve por algo es ganando Marcela dale si se puede Marcela solo lleva uno y de trampa y de trampa cuando se acabe los sinfones en 3, 2, 1 y tiempo la ganadora absoluta indiscutible es doña James Olga Vilches Neymar que te pasó con el pelito y todo como Neymar y eso va a pasar hoy no se si por tantos goles pero si 1, 2, 3, 4, 5 como siempre les dije Colombia va a ganar y yo también y ustedes a participar con el marcador entonces del partido de Colombia Brasil y también a saber que este tipo de juegos los podemos hacer con la familia con nuestros amigos demasiadas actividades y demasiados sitios donde podemos disfrutar de BBR Recreaciones BBR Recreaciones y que hoy nos trae dos representantes ¿cómo es que es tu nombre? Eliana Eliana y Pipe que ya siempre nos acompaña Pipe ¿dónde nos pueden llamar? Eliana nos va a contar nos pueden ubicar en el 444-0820 444-0820 lo que necesiten yo te lo juro que pensé que por el tamaño del objetivo me ibas a ganar facilito y yo me he quitado esta cosa si ni quiera me sirve vamos a prepararnos un segundo y ya regresamos vamos 1 a 0 un peludo que busquen y ya regresamos un peludo lo que necesitan un peludo un peludo que necesitan y ya regresamos y ya regresamos a ganjar